Estoy seguro 100% que en cualquier momento puedo ser buscado por el FBI. Puedo ser buscado por el FBI por alta traición, porque he estado divulgando los secretos que el Estado norteamericano y la Iglesia Adventista se guardaban. Desde los años 60, la Iglesia Adventista y el Estado norteamericano hicieron un acuerdo. La oficina ADRA, Oficina de Desarrollo de la Comunidad de la Iglesia Adventista, se asoció a la Oficina Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, USAI, y hasta el día de hoy están siendo socias. ADRA, la Iglesia Adventista, más bien, le informa al Estado norteamericano. ¡Qué barbaridad! Por eso es que insisto en decir, la Iglesia Adventista del séptimo día es una organización norteamericana inescrupulosa que vive de la mafia del diezmo, de la mafia de la fe y de la mafia de la religión. Eso, 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 eso. Puedo ser buscado por el FBI y estoy dispuesto a ir en cualquier momento. Muchas gracias y hasta luego.